Esto pasó a las seis y media, más o menos. Vino un viento y me levantó la chapa de aquel lado y me tumbó toda la pared. Y ahí se me vino el techo abajo. ¿En ese sector de la casa vivís gente? Sí, nosotros vivimos acá. La parte que cae de la chapa está la cocina, nosotros estamos de este lado. ¿Le rompió todo? Sí, adentro rompió todo, no quedó nada. O sea, vino un viento envolvente. Claro, vino un viento como que hizo un remolino o algo y levantó todo. Es la primera vez que nos pasa esto. ¿Hace mucho que viven acá? Sí, acá nosotros que tenemos la casa esta hace dos años más o menos. Estamos viviendo acá en esta pieza. ¿Es la primera vez que le sucede algo así? La primera vez, sí. Otra vez me levantó el techo, pero no me lo sacó. ¿Estaba firmado el techo o estaba apoyado? No, no, estaba firmado, estaba metido entre la pared, los fierros, todo estaba firmado. No había ninguno, vos tenés varios chicos. Sí, estábamos durmiendo nosotros, gracias a Dios, nosotros estábamos durmiendo, quedó el techo arriba, digamos. No se cayó. No se cayó, o sea, no llegó a lastimar a nadie. No, no llegó a lastimar a nadie. ¿Hablaste con Defensa Civil? Sí, le llamé y me dijeron que en este momento iban a ver qué hacían porque ellos no podían hacer nada. ¿Cómo se arregla esto ahora? Y ahora, no sé cómo. Si la Municipalidad no me da una mano, no sé cómo voy a hacer. Está complicado. Está complicado para arreglar. Porque ahora, ¿la cocina te la rompió toda? Todo, rompió todo lo que tenía adentro, todo. No me quedó nada, se me mojó la cama, todo. ¿Entró agua también? Entró agua, claro. Entró agua, todo. ¿Qué necesitan? Yo necesitamos las cosas, lo básico sería para la ropa, todo me mojó. ¿Cuántos chicos tenés? Yo tengo cinco, cuatro nenas y un varón. ¿A qué te dedicas? Yo soy al bañil. Bueno, el arreglo de tu casa lo vas a poder hacer. Sí, el arreglo lo voy a hacer a poco. El tema de comprar los materiales es lo más caro que está hoy en día. ¿Necesitas muchas para poder solucionarlo? Y necesito los perfiles que se me doblaron todos y algunas chapas, porque algunas chapas voy a salvar. Así que, vamos a ver qué podemos hacer. Esperemos que lo puedas solucionar. Por fortuna fue un accidente con suerte, ¿no? Sí, con suerte. Gracias a Dios, donde estaban durmiendo los chicos, no alcanzó acá el techo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, sí. De todos los malos, eso es lo bueno. ¿Qué edad tienen tus chicos? El más grande tiene siete años y la más chiquitita tiene un año. O sea que estaban complicados y pasaba... Sí, si pasaba algo, sí. Y quedó uno de los rieles y quedó enganchado, por eso no cae todo el techo. Porque si ese riel se me corta, quedamos todos aplastados ahí. Por fortuna, con suerte, como podemos decir. Sí, con suerte, sí. Fue un accidente, pero con suerte. Bueno, espero que lo puedas solucionar pronto esto, arreglarlo, porque se hace complicado para seguir viviendo. Sí, ahora para seguir viviendo, sí, porque es el único lugar que tenemos para vivir, sería.